hola chicos chicas hoy para mi vídeo estoy haciendo un pastel esto no es apresurado estoy preparado y con muchas ganas de compartir con la clase repasemos un poco de historia ahora la tarta es un plato muy común sin mucha historia se cree que proviene del imperio romano de los vikingos o incluso de la europa de mediados del siglo xviii ha sido un elemento básico de las fiestas de cumpleaños las bodas y incluso a veces algo divertido es soñar de todos modos el pastel no estaría sin los ingredientes así que entremos en él empiece por llevarse las manos luego precalienta el horno a 320 luego tomó un molde para poner cubrelo con grasa y espaló por ello con harina en un tozón grande mezcla una taza y tres cuartos de harina para todo uso tres cucharaditas de lavadura un polvo cuatro cucharaditas de sal dejarlos a un lado ya que llega el momento de hacer la masa consigue un tazón grande y una petidora eléctrica y mezcla estos ingredientes una vera de mantequilla tres cucharadas de aceite dos cucharadas de extracto de vanilla tres cuartos de taza de azúcar tres huevos no mezcla todos los huevos a la vez después de mezclar completamente agrega media taza de yogur y leche friarte y distribuya uniformemente en el molde horne en durante unos vientos a viento cuatro minutos empezamos con el glaseado tome una taza y media de mantequilla seis tazas de azúcar en polvo por tutoraditas de extracto divinada 6 tutoraditas de leche y una gata de colorante alimentario primero batimos la mantequilla hasta que esté lo suficientemente suave como para la escala con el resto de ingredientes a continuación haríamos el azúcar las y la vainilla agrega la leche poco a poco finalmente mezclas el colorante alimentario jugamos al pastel si introduces un paio ahí esté sale limpio entonces tu piso bizcocho está listo de reposar los pasteles durante cinco minutos luego de las de la vuelta a moda y de ellos reposar sobre una rejilla para que se guían extiende el glaseado previamente mezclado y pum tu pastel de vainilla está terminado gracias por ver